¿Me escuchan, chicos? Sí, Jesús se lo escucha. Perfecto. Bien, ¿cómo están los procedimientos para la extracción del aceite esencial, del colorante? ¿Cómo les va en la fase de extracción, de evaporación? ¿Qué pasó con la maceración? Me gustaría tener feedback de ustedes de esta parte, como estamos en hora del PAE, ¿verdad? Pues quiero hablar sobre esto de laboratorio, que ya se nos viene esta semana. Pues quiero ver qué resultados van teniendo. ¿Cuándo pusieron a secar? ¿Se pusieron a secar el sábado? ¿Se pusieron a secar el domingo? ¿Qué les ha salido? ¿Les funciona? ¿No les funciona? Todo eso me gustaría ya tenerlo un poco claro con ustedes, mis queridos estudiantes. Previo ya a lo que nos vemos el día viernes aquí en la universidad. Semana presencial de clases, ¿no es cierto? Semana presencial de PAE. Actividades asintónicas. ¿Me escucharon lo que les dije? No, yo creo que sí me escuchan, solo que están pensando a ver qué es lo que me dicen. Revisión de maceración. Revisión de color antimotinal. Revisión de color antimotinal. Revisión de color antimotinal. Ay, linda, Tiana A ver, ¿y qué me estás enviando, Ay, linda, Tiana? ¿Este qué colorante es? ¿De mora o de rosa? Es de las rosas Yo le puse el día domingo Pero como todo el día pasó lloviendo O sea, no hace mucho sol tampoco Y no O sea, lo único que vi la diferencia Es que en los laditos como que se hizo más O sea, se estaba como Como haciendo un poquito más de espeso Y se coloró bastante No sé si puede ver ahí en las ¿Cómo se dice? Bueno, en los laditos de la bandejita Se hizo un poco de más color Ya, pero todavía está bastante líquido, ¿no? Esto de aquí me dices tú que estoy viendo ahora mismo Esto de aquí Bueno, eso también, pero en el centro Y en los bordes de la bandejita Ahí se hizo un poquito más de espeso Y se ve un poquito más de color Pero de ahí sigue súper aguado igual Claro Súper aguado Hiciste con etanol, ¿verdad? Sí Y cuando acercas Un poco la nariz Para ver a qué huele tu colorante ¿Y qué olor te desprende de etanol? Deme un momento No he hecho eso O sea, no te desacabas así A oler Ya Gracias, Ailín, Tatiana Más personas que me compartan, por favor, su Ya O sea, sí huele a un alcohol Pero ya no es tan fuerte ¿Qué? O sea, ya no es tan fuerte Como cuando le puse el domingo ¿Cuál es la mínima temperatura Que tiene el horno de tu casa? Ailín, Tatiana La mínima temperatura A la cual puede estar prendida El horno de tu casa Lo más bajito O sea La primera liñita O la primera marca De temperatura que tiene Ay, se me olvidó ¿Puedo ir a ver? Y de ahí vengo Sí, 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 claro Andando tranquila Hasta tanto Alguien más De las personas que están conectadas Me Me compartirá una imagen ¿De qué grupos de Ailín, Tatiana? Eso va el día Marco A ver, Marco Adelante, dígame Buenos días Inge ¿Sabe qué? Yo estaba Yo hice sobre la remolacha Y le puse al sol Pero Le puse ya El día sábado Estaba ya al sol Pero No sé Como que a los lados Se ha comenzado a ser Como una especie De grumito No sé por qué A ver Tómale una fotito Tómale una fotito Por favor Es que ese es el problema No estoy en este momento En mi casa Pero Pensé que ya había pasado Antes Algo así Como que se Comenzó a ser un grumito Por eso Era la pregunta Pero de ahí el alcohol Ya se está Comenzando a evaporar Esos grumitos Que le llamas tú Marco Charles Puede ser El mismo colorante Como pueden ser Azúcares Que tiene la remolacha ¿No? El etanol Te extrae todo eso Los azúcares Y Pues El colorante Natural Que tiene ¿No? Algunos aminoácidos Algo más Que debe tener la remolacha Pero básicamente Serán azúcares Y los azúcares Empiezan a Como a agrupar Entre sí ¿No? Entonces podría ser Podría ser O el mismo colorante Que se agrupa Entre sí ¿De acuerdo? Y la misma pregunta Que le hacía A tu compañera Y Tatiana ¿Cuál es la mínima Temperatura Del horno En tu casa? Es que en el caso De la remolacha Como esto Tiene mucha más Azúcar Que la Que la rosa Que me enseñaba A la compañera Pues del calentamiento Si es que se decide Ponerle en el horno Porque claro No contábamos De que los días Iban a estar Super fríos Y Y que no íbamos A tener Un buen sol Para hacer el secado Y es lo que Me estaba preocupando Aquí en Quito Está haciendo Un frío Muy triste Entonces claro No tiene sol Y eso pues Te relante O sea Te hace muy lento Tu proceso De evaporación Y eso no quiero Que suceda Por eso les decía Si quieren Prender el horno De la casa Pero debe estar En la temperatura Más baja Del horno Pero lo mínimo Lo mínimo Lo mínimo Del horno Y los colorantes Que tienen Que provienen De materiales Que tienen Bastante de azúcares Como la remolacha Si es que se seca Demasiado Eso se va a hacer Como una miel Y eso ya pues No les es muy útil O sea Debe quedar Como una pastita Como un chocolate Como una nutella Así más o menos Les debería quedar El colorante Que están Extrayendo Ustedes Entonces Eso Alguien más Que tenga Alguna duda Alguna pregunta Que me quiere enseñar Como está O alguien Ya se le secó Tuvo suerte Ya se le secó Carla Dígame Carla Camila Buenos días Inge Disculpe Una pregunta Bueno Eso lo iba a decir En el caso De aquí de Quito Que está lloviendo fuerte Y no hay sol Y en mi caso Yo no tengo horno Entonces Tal vez No Habría la posibilidad De que Tal vez En la estufa Si se le calienta Y se le pone No O sea No directo Con la estufa Sino por encima Y se le tiene Yo que sé Unos cinco minutos De ahí Eso también funcione O no La estufa Es la cocina de gas Me viste ¿No Carla Camila? Sí Sí Es que el problema Es que es un calentamiento Súper brusco ¿No? El coger Y poner La Tu extracción De maceración Directamente A la cocina Es llama Que le está calentando Directamente ¿No? Podría servir Pero claro O sea Aquí es importante Si le vas a hacer Con la cocina Que le puedas Ir moviendo ¿No? Que le puedas Ir moviendo Y que no dejes Que eso hierva Que no dejes Que eso hierva Sino de que la temperatura Se suba A unos 50 60 grados O sea algo Algo que pueda Soportar El calor En la mano ¿No? Si por ti Claro Tienes un termómetro En la casa Y dices Y dices Y como sé Profe Que son 50 grados Es lo que Más o menos Soporta Tu mano ¿No? 35 40 Ya es sensible Dices Uy hasta caliente ¿Verdad? 45 Dices Muy caliente 50 Sobre 50 Sobre 50 grados Ya te puede empezar A quemar ¿Sí? Y es un problema Porque La extracción Se hizo con etanol Y el etanol Es volátil Entonces Empezarle a calentar Con fuego Se me hace O sea Es un tanto Peligroso ¿No? Porque Si empezar a calentar Con fuego El calentamiento Es muy brusco Haber muchos vapores De etanol Y bien podría Causar Un 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 susto Ahí ¿No? Y eso es lo que No quisiera que tengas Porque por estar Haciendo esto Te venga un susto De que Uy hubo vapores De etanol La llama está Prendida Y es un problema Es por eso que El horno Es un poquito más Si bien los hornos Son de gas también Hay hornos eléctricos Pero el problema Es que va a salir Bastante etanol Entonces por eso Les decía En el caso de los hornos Algo que sea Súper bajito Pero la mínima Temperatura Ahí Tatiana Dígame Ya fui a ver Este Sí Es que tengo Un hornito pequeño Y uno grande Y el chiquito Me marca 100 Pero el grande Es digital Entonces No tengo idea Y no está marcado En ningún lado Pero Le quería preguntar ¿A cuánto Le tendré Le tendré que poner? Porque Igual Le pregunté ¿Cuánto es lo mínimo? Lo mínimo Por lo general Los hornos De la casa Lo mínimo Que les deja Colocar Es 90 90 grados Centígros De ahí Lo normal Es 100 Como tienes El horno Pequeño Entonces Si es que Es que Aquí es una decisión Que hay que tomarlo Súper Súper delicadita ¿Por qué? El instante En que le pongas Una fuente De energía Externa A tu evaporación Sea Llama Directa O sea El horno Que también puede ser Calentado por llama O por electricidad Cualquiera de esas cosas Va a empezar a generar Muchos vapores de etanol Porque el etanol Está ahí De la extracción Que tú hiciste Y Eso puede ser peligroso Puede tornarse En peligroso Para ustedes Si bien no vas A quemar Toda la casa Pero Podría Existir ¿No es cierto? Hay alguna como No sé si has visto Que alguna vez Estás friendo Una carne Y se hace una llama Encima de la carne Por el mucho aceite Que tiene Entonces algo así Es lo que no quisiera Porque ahí se torna Bien peligrosa La práctica Para ustedes ¿No? Entonces esto De la idea Del hornito Debe ser Pero Ya el El recurso extremo ¿No? Es decir Llegamos a A día jueves De la mañana Sigue haciendo Sigue haciendo Esto De De mucho frío No se ha secado Completamente Completamente eso Cinco minutos Diez minutitos En el horno Y chao Se acabó Se acabó El problema O sea No más de eso ¿De acuerdo? No más de eso Porque es peligroso Es peligroso Si les digo Por los vapores O si no Ya te digo Es traer el colorante Tal cual como lo tienes ahí Es decir Ya No se te evaporó Bueno No pasa nada No se evaporó No se concentró Lo pones en un frasquito De vidrio Y ya lo traes Directamente el día viernes ¿Estamos de acuerdo? Sí Perfecto Entonces les digo El recurso del horno De la cocina Lo dejamos Hasta el día jueves El día jueves Tenemos ¿Dónde está mi horario? El día jueves Tenemos con ustedes A las nueve de la mañana Instruccional ¿No es cierto? Pero como esta semana Es la La semana De venir presencial ¿No es cierto? Estas horas de instrucción Están ustedes En trabajo asincrónico Es decir No se conectan A esta Al Teams Como tal ¿Verdad? Si no pues Continúan con las lecturas Que se les había Propuesto ¿No? Pero este jueves Podría yo conectarme Así como hice El día de hoy Para ver ¿Qué tal les ha ido? ¿No? Porque es justo un día Antes del PAE Fíjese Es justo un día Antes de Y ya de Ojalá Es que va a ser muy lento Capaz que Si es que Esto sigue así Frío Como está Y lluvioso Como está Aquí todo Esto no se les va A A evaporar Mucho Lo cual no pasa nada O sea Tampoco pienses De que eso Uy ya no me salió La práctica No Negado Traes Tranquilamente Tu Tu maceración ¿Verdad? La traes En un frasquito De vidrio O sea En el mismo frasquito En el que maceraste ¿No? Que va a entrar Ahí perfectamente Y la traes Y yo pensaría Que con eso Se podría hacer La práctica Del viernes Sin problema ¿De acuerdo? Claro Ya no puedes juntar El colorante Y los tres Del grupo ¿Verdad? Como para hacerlo Para hacerlo Todo conjunto ¿No? Pero bueno Es lo de menos ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera La primera indicación Es decir Le dejamos igual En el ambiente Así esté haciendo frío Fíjate de que no le De que no le caiga lluvia Encima ¿No es cierto? Lo tienes ahí En el ambiente Estamos conscientes De que se va A evaporar Más lento Estamos muy conscientes De eso Porque Así está No hay un sol directo Que nos lo vaya calentando ¿Sí? Y el día jueves Despiertas el día jueves Y en la mañana Dices A ver Veamos cómo está esto Y si es que realmente Está muy líquido No has visto Que ha cambiado mucho ¿Verdad? Y si te quieres arriesgar Si quieres dar ese paso Pues ya te digo Cinco minutos en el horno A la temperatura más baja O cinco minutos En la cocina A la temperatura más baja Y meneando ¿No? Pero tienes que cuidar Que esos vapores Son de etanol Esos son inflamables ¿Vale? Eso no No quiero Bajo ninguna circunstancia Que te pase absolutamente nada Ni a ti Ni a nadie en tu casa ¿De acuerdo? No te decides De arriesgar Para colocar En tu maceración En el horno Y en la cocina Porque dices No vea profe Aquí hay niños pequeños El perro El gato Yo que sé Pues perfecto No pasa nada Coges tu producto De evaporación Y el viernes de la mañana Ya lo enfrascas En el mismo frasquito Que tenías Y eso lo vienes trayendo Para la práctica Para la práctica Del día viernes Ya con eso estamos ¿De acuerdo? ¿Qué más? Para la práctica Del día viernes Chicos Es necesario De que Se traigan unos pedacitos De tela Todos chiquititos Unos pedacitos Así ¿Qué sé yo? Del tamaño De un De tu celular Puede ser ¿No? El tamaño De tu teléfono Dependerá del teléfono Que tienes ¿De acuerdo? Unos pedacitos Así de tela De distintos materiales Puedes cogerte Una media nylon Que ya no estés Utilizando ¿No es cierto? Una media nylon Que ya esté dañada Que no te funcione Pues la puedes traer Una telita de algodón Que sea Una camiseta vieja Que tengas por allá ¿Verdad? Y le recortas Un pedacito De tela Si te encuentras En qué sé yo Nylon viejo Imagínate una chompa Que esté por ahí Ya que ya no te sirva ¿No es cierto? O sea De nylon La traes Si tienes algo De poliestireno Esta ropa Suele ser De poliestireno ¿No es cierto? De algodón Yo te digo Una tela como Como blanquita No sé Ahí Se les siente Se les diferencia Las fibras Por el tacto ¿No? Creo que entre La media nylon Y los Y las Sí Los Los poliésteres No El nylon es clarito Porque es la media nylon ¿No? Ya tienes un nylon Un algodón Que eso también se lo reconoce Porque es tela Como más finita No sé O sea Más suavita al tacto Más delicada al tacto Y de ahí Podrías conseguirte Un algo de lino O de faranela ¿Verdad? Y algo de Poliéster ¿No? O poliéster Mezclado con algodón Que eso es lo más Lo más común Que te vas a encontrar ¿No es cierto? Sí Estas cuatro Cuatro telitas Ya te digo Que así De distintos materiales ¿No? De distintos Materiales ¿Sí? Y eso lo debes traer Para el día Viernes Poder hacer la práctica ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien más Que me quiera enseñar Una fotografía De cómo les Cómo está avanzando El proceso ¿Sí? Eso me mandó Ailín Tatiana La foto Habló El Carlos El Marco Charles Pero No está en la casa Salió Pensé que tenía clases Y fue corriendo No hay más conectados Tampoco Bueno Seguro que las personas Que no se conectaron Dijeron No Pues que me voy a conectar Si estamos Un trabajo sincrónico Prefiero quedarme Leyendo Los documentos Antes que conectarme A clase Bien No sé si tengan Alguna duda Inquietud Pregunta Ilustración Cuestionamiento ¿Me puede repetir De qué tipos De tela Nomás Necesitábamos Para el laboratorio? Una media nylon ¿Sí? Una Bueno No toda la media Sino un pedazo De tela De media nylon Que ya no funcione Aquí este viejo Justo la La media nylon Que estabas Separando Para el año viejo ¿No? Para hacer las manos De la cabeza Del año viejo Sí, pero un pedacito Ya te digo Es el pedacito Así Como el Del tamaño Del teléfono ¿Vale? Entonces Vamos con Una media nylon Vamos con Un pedazo De algodón ¿De acuerdo? Una tela de algodón Se le reconoce La tela de algodón Porque es Suave al tacto ¿No? Suave al tacto Una tela de lino ¿No es cierto? O franela Y eso se le reconoce Porque es como Más durita ¿No? Como más durita Podría ser Un pedazo De blue jean Que ya Que ya no Bueno Es que depende De la De la marca Y del blue jean ¿No? Pero sí Una franelita Una como microfibra Podrías ver ¿Verdad? Pero que ya no uses Porque como el pedacito Es pequeño Y vas a hacer pruebas De tinción Pues eso ya Definitivamente Que ya no uses Y una tela De poliéster O poliéster Con algodón La tela de poliéster Es por lo general Estas fibras Que tenemos Ya en la actualidad ¿Sí? Si es que alguien Tiene por ahí Un seda Por ejemplo Ya no es tan común Es que La mayoría Son sintéticos Y lo más común Que te vas a encontrar En la casa Son poliésteres Poliésteres puros O poliésteres mezclados Con algodón ¿Sí? Esos Esos son los cuatro Que deberías traer Si alguien Tiene por ahí Una seda Pero ya son cosas No tan comunes Pero podrías Tráerte la seda ¿No? Entonces Nylon Algodón Lino O franela Poliéster O poliéster Con algodón Y si es que alguien Tiene por ahí Una seda Pues tráete una seda Esos serían Los cuatro Los cuatro ¿No? También Y si es que quieres Una mascarilla Que es celulosa Que es celulosa Con varias capas ¿No es cierto? De las mascarillas quirúrgicas Que tienen varias capitas Aquí las mascarillas ¿Verdad? O también podría ser Una cosa interesante Para que le Para que le veas La tensión De las fibras Porque es celulosa Esto ¿No es cierto? Y polietileno Aquí tienes polietileno También Entonces podrías Establecer una diferencia Con el poliéster ¿No? De las quirúrgicas ¿No? De las que son blanco Con azul Las que son súper baratitas Una de esas Te podrías traer ¿Sí? Exacto Entonces tenemos Un latito Nylon Una media nylon vieja Algodón ¿Sí? Por ejemplo Las camisetas Suelen ser de algodón Traerás algo Que sea de color blanco ¿No? O sea O de colores claros No traerás una roja Y si tú Pintaste O sacaste El colorante De color rojo O si no algo Para que puedas ver Cómo se pinta tu tela ¿No? Entonces Nylon Algodón Lino O franela Esto de lino O franela Es Son como las telas Estas de Yute ¿Sí? Ya no sé Tengo una imagen Aquí en internet Capaz que se los pueda Nos pueda Les pueda aclarar Lino O franela Vamos aquí Un grino O franela Es tela un poquito Más gruesa ¿No? Sí Mira Es tela un poquito Más gruesa Mira Como esta microfibra Más o menos Sí Es tela un poquitito Más gruesa Esto de los De los linos O franelas O de las De las De las De las Sábanas Estas térmicas Que hay por ahí Andando Pero ya te digo Son cosas que ya no uses ¿No? Capaz que en la Cobija del perro Te encuentras Una Una Un poco de eso Le recortas Un pedacito Una esquina Algodón Bueno Esto Yo te digo Se le siente La diferencia De las telas Algodón Algodón Tela Se le siente Porque es Súper finita Súper delicada Al tanto ¿Vale? En las camisetas Suele Por lo general Y de ahí Entonces tenemos Nylon Algodón Linofranela Poliéster Poliéster Tela ¿Sí? Son estas medias Como Estas son las más comunes Estas son las más comunes Como las de seda Ese tipo de cosas ¿No? Poliéster Vestidos Las blusitas Ese tipo de cosas ¿No? El poliéster Y Las mascarillas Mascarilla quirúrgica Quirúrgica Capas Mira Entonces Estas mascarillas De aquí Pues tienen capas ¿No es cierto? Son tres capas Diferentes Pero aquí tienes Polietileno ¿No? Aquí tienes polietileno Y tienes el lulosa Entonces Ya es otra fibra Diferente A la que tienes A la que tienes Para Para el día jueves ¿Vale? Así con esas cinco Ya pueden hacer Distintas pruebas De De teñido ¿No? Tengo Una pregunta En el chat Que dice Ah Jorge René Apanta Ah mira tú ¿De qué es lo tuyo Jorge René? Moras ¿Y por qué No le cerniste? Creo que no Creo que no has Estado presente En las clases Anteriores Porque antes De que Les dije Una vez acabada La maceración Machaquen En las moras Que se rompa Todas las paredes Celulares Y Eso le pasan Ya cernido A esto de acá Esto no está bueno Pues Le has cogido Y le has vaciado Directamente En el frasco Sorry No está bien Si les dije Podría revisar Las grabaciones De las De las clases Anteriores Jorge René Que pena Pero bueno Ya está hecho Antes de O sea Una vez acabada La maceración Tenían que machacar Las moras Ahí dentro Como un jugo Más o menos Y después Cernir Y separar Porque esto no sirve Pues la idea El colorante Fíjate Todo el colorante Que trajiste Está Diseminado En las paredes En las paredes De acá No sé Vélez Es que le puedes Recoger Hacerle Hacerle Como un Es que claro Ya vas a perder Bastante Porque ya perdiste El vehículo Mira Aquí está El colorante Un poquito De colorante Está aquí En esta esquina Ah caramba Carambas Carambitas Eso les pasa Por no escuchar Mira Vélez Que puedes Algo Recuperar Porque no puedes Traer el colorante Así lleno De pepas Y de cáscaras De morala Al laboratorio Debe ser un líquido Fluido Ya ¿Alguien más Que tenga por ahí Alguna duda O pregunta Yo Es con respecto A las grabaciones Usted dijo Que las podremos Revisar En el En el canal De youtube Pero sucede Que Ajá Sucede que a veces Es un poco Complicado Porque no No sé O sea No la sube Por ejemplo Ya estaba Buscando La anterior Semana La grabación Del día Martes Era un Miércoles Y aún no La había subido Entonces No sé Si habría La posibilidad De que mejor Nos habilite Las grabaciones Que se quedan Guardadas Aquí en el Teams Sí Porque a mí No se me Abre Estas grabaciones Quedan aquí En el Teams Aquí me pide Descargar Pero Aquí yo entiendo De que las grabaciones Se les quedan En el Teams Y pueden Verlas Aquí también En el Teams Es que yo no puedo O sea No sé No sabría Cómo habilitar Esto Porque yo le doy Un clic Aquí Y ya me descargo La grabación Y ya la subo Al canal Pero claro No he subido Todas las de la Semana anterior Podría ser Lo hoy día Estoy aquí En la facultad ¿No es cierto? Pero Alguien me dijo No sé si fue De su paralelo O de otro paralelo De que Pasaba un tiempo Ya no las podían Ver aquí En el Teams Creo que Alguien me lo dijo No se puede Exceder A este sitio ¿Y por qué? ¿Y en qué grabación Le diste clic Para que te salga Esto? Es en la Grabación De En la última Grabación En la última Grabación De este Del anterior Martes El anterior Martes A ver Déjame ver Este es martes ¿No es cierto? Chat con los Participantes Si estás viendo Mi pantalla Compartida ¿No? Sí Es esta grabación De aquí Sí Porque no hay más Sí Esa Y igual Me pasa lo mismo Con todos De hecho Con la del anterior Viernes Es la última Igual Me pasa lo mismo Qué extraño Ay sí No sé Qué hacer No Porque a ver ¿Qué opciones me da? Abrir Y me pide O sea Me manda a descargar Más información Más información Llegamos Ahora en la reunión En Teams No estoy No quiero Entiendo que incluso En Teams Aquí en general En archivos Hay algo Que se Ah no Desde que No está Recording No veo Es de laboratorio No No veo En SharePoint Aquí entiendo Aquí entiendo Que en SharePoint Hay una carpeta Donde se van grabando Todas las Las grabaciones Es lo que yo entiendo Ah Veamos Si se encuentra Sí Porque es la segunda Persona que me lo dice Es verdad Tardo una semana Más o menos Un poquito más A veces En subir las grabaciones Al canal Pero Yo pensaba Que Que Como es esto Que Ah no Aquí no está Fíjate Páginas Inicio Veamos esto aquí Una carpeta Que dice Recordings Uh Pues está lento Ok Y eres la segunda Persona que me lo dice Ya se me Ya se me Empeció esto No No Ese me murió Por ahí 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 Aquí Entra la clases Déjame ver Los archivos Aquí está Mira Recordings O Trick Y aquí Están las clases Mira ¿Cuál es la última? Hace cuatro días Mira Este de aquí Play Ok Ahí las tienes La del 10 Play Ajá Viste Sí creo que estaba compartido La pantalla ¿No? Aquí Justo en entrada Clases En archivos Tienes Recordings Mira En recordings Tienes todas Las grabaciones De este día Mira Este El 23 de septiembre Y aquí está Play Ajá No pues Estas incluso Son del siglo pasado Mira Todas las que pasaron El martes Aquí tienes ¿No? Entonces por ahí Podrías verle Vamos a ver Ya Listo ¿Algo más? Chicos Chicas ¿Alguna duda? ¿No? Pues ya está Continúen por favor Con las lecturas De los capítulos Que les habíamos mencionado Recuerden de que En la parte De instrucción De contenidos Entraremos ya Lo que es la resonancia Del infrarrojo Que es la siguiente clase Y listo Bien Entonces si no tienen Más preguntas Ni comentarios Me voy despidiendo Chicos Que tengan un buen día Adiós ¿No? Gracias Igualmente Gracias Adiós Gracias Gracias